Música Alcricias Mortales que viene la Aurora Alcricias Mortales que viene la Aurora Hace 15 años fundamos un seminario que se llama Seminario de Música en la Nueva España y en México Independiente en donde hacemos investigación en los archivos especialmente de música y de historia que hay en las catedrales en especial en la Catedral de México hacemos mucho trabajo y encantador trabajo con estudiantes formando recursos entonces hay esta parte docente han pasado 104 chicos de diferentes carreras, de diferentes instituciones por el seminario y también hacemos difusión, varios de nosotros somos músicos, hay historiadores, hay historiadores del arte, hay archivistas y vamos a presentar ahora en este cumpleaños de 15 años un concierto con música de los maestros de capilla de las catedrales de México y de Durango que abarca casi 200 años y para ello invitamos al Chicago Arts Orchestra los conciertos van a ser miércoles, jueves y viernes primero en Catedral, luego en el Anfiteatro Bolívar y luego en la Sala Nesa y hoy inauguramos este cumpleaños, mega cumpleaños con un taller de interpretación de música galante que se está llevando a cabo en el laboratorio Angélica Morales porque se damnificó la Sala Xochipile de la Facultad de Música y es un taller con muchachos, cantantes, estudiantes de la escuela, cantantes independientes, chelistas independientes, algunos alumnos de la FAM y en donde estamos participando los miembros de la Chicago Arts Orchestra los solistas que van a, invitados que están ya aquí y los miembros del seminario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!